un saludo desde android pc punto es hoy os traemos un unboxing de una pulsera deportiva bastante interesante que vamos a ver ahora en detalle y un poco su funcionamiento y luego publicaremos una review en la web con todos los datos los test y las pruebas que realizamos durante días sobre este nuevo producto de maquib es una marca especializada en pulseras deportivas que tiene un rango muy alto tanto de pulseras como de relojes muchos productos diferentes y vamos a ver este nuevo modelo que incluye como característica un sensor cardio que siempre puede estar activo si queremos para hacer medición continua vamos a ver un poco las especificaciones y los datos de esta pulsera aquí tenemos se llama maquib es hr 3 y viene en una caja bastante compacta como siempre pocas especificaciones que podemos ver y dentro tenemos la pulsera un mensaje de bienvenida encantados de conocerte aquí tenemos un pequeño manual que explica el funcionamiento y cómo cargarlo y cómo sincronizarlo es muy importante este código qr porque nos llega a la aplicación wear fit 2.0 que podemos encontrar en la play store o en la tienda de apple también además es compatible con web google fit según los datos del fabricante ya veremos lo probaremos y lo compararemos aquí tenemos una explicación de todos los procesos que podemos hacer con la pulsera pues tenemos reloj podómetro para contar pasos medidor de distancia calorías medidor de pulso de corazón 24 horas continuo podemos tener monitor de sueño cronómetro recordador de mensajes también con nuestra app sincronizando con los clásicos mensajes de llamada whatsapp mail y podremos cambiar también con la pantalla de 0.6 pulgadas y de ft no es oled este o sea tenemos a todo color también tiene algo más de consumo pero se supone que con los dos la batería de 80 miliamperios hora aunque para 90 son que sitios a unos datos diferentes tenemos una vida útil de siete días ya lo veremos porque con una pantalla tft suele ser menor aunque con una oled tenemos normalmente 12 días o así puede ser que encaje lo ponemos a prueba y lo veremos por nosotros mismos cuenta con bluetooth 4.0 y certificado ip67 también con una batería de litio bueno vamos a ver la pulsera un poco una pulsera muy económica podemos conseguir muy pocos euros en el enlace que ponemos y aquí tenemos nos explica que para cargarla primero hay que desmontar este brazo este brazo de aquí aquí tenemos siempre vienen duro aquí tenemos y aquí está el conector el conector usb este este diseño es bastante a nosotros nos gusta mucho porque al ser todo un molde de plástico no tiene unas ranuras donde pueda entrar el agua fácilmente recordamos que es ip67 así que algo puede hacer y aquí tenemos fijaros que tiene dos dos medidores de ritmo cardíaco así que puede ser bastante preciso bueno vamos a retirar se ha encendido al tocarla vamos a tener vibración por eso nos hemos notado vamos a retirar este plástico este plástico y aquí tenemos la pantalla la pantalla se ve bastante bien al ser tft tiene una ventaja que es que tiene iluminación trasera entonces se ve bastante bien los colores cosas que en la oled pues primero no tenemos colores y luego no se ve también con tanta fuerza otra cosa es el consumo eléctrico que es elevado más elevado que una oled aquí vemos tenemos bastante luz pues estamos grabando el vídeo con bastante luz y se ve bastante bien otras oled que hemos visto no llegan a este a este nivel después pondremos una aleta al lado y lo comprobaremos en la review veréis unas fotos de comparación y bueno ya veis un menú clásico de este tipo de de pulseras de pulseras sms encontrar el teléfono apagar apagar los dials las pantallas el firmware latido distancia podómetro calorías bueno se ve bastante bien así que la ponemos a prueba la pulsera es bastante robusta silicona a ver si vemos lo de cambiar la pantalla de dials aquí dejamos apretado y ahora entramos se dejamos apretado entramos en él mira que podemos ir cambiando cual nos gusta está bien vamos a dejar este aquí está bueno la pulsera como vemos un diseño bastante clásico aquí tiene la villa metálica y la y la correa así que lo ponemos a prueba y pronto diremos que tal funciona esto y si cumple con lo que dicen las especificaciones aquí tenemos nos vemos en androidpc.es y veremos que tal funciona esta nueva pulsera deportiva makibes hr3 un saludo y en y y y y y